Bueno, vamos a hacer bucle, vamos a repasar el for, que era for var i igual a 0. Yo estoy diciendo que hay una variable que se llama i que vale 0. Luego tengo que poner la condición después del punto y coma, mientras i sea menor o igual que 10. Y luego tengo que poner la condición de incremento, i++. ¿Vale? O sea que sume 1 cada vez que da la vuelta. Y lo único que voy a hacer que haga es que imprima en el documento, document write la i, es decir, el número y un br, ¿vale? Para que salte de línea. Este br hay que ponerlo entre comillas porque es un texto que se manda a la página, ¿vale? Entonces vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo aquí. Vamos a poner for y do while. Vamos a hacer el mismo programa con el for y con el do while. ¿Vale? Oh, muy mal. No lo he guardado bien. Guardar como .html. Ahora. Aquí. En principio esto es lo que debe hacer es imprimirme del 0 al 10. No del 1 al 10, ¿eh? Ojo, cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le he dicho que empiece en 0. Ya vimos que si cambiaba esto y ponía un 1, ahí es donde tiene que empezar, ¿vale? Entonces, si le doy otra vez, del 1 al 10. Porque le he dicho donde tiene que empezar. Ya que estamos, vamos a empezar con este. Voy a hacer lo mismo con un do while. El problema que tiene el do while es que el for es mucho más comprimido. Lo tiene toda la misma línea. Aquí hay que declarar una variable. O sea, hace una línea para declarar la variable y darle el valor inicial. Vamos a darle el valor inicial 1. Luego hay que poner do. Luego hay que poner lo que queremos hacer. Que en este caso es imprimir el número y. Y imprimir un salto de línea en la página. Y luego tengo que poner en otra línea el incremento de la variable. Que en este caso la llamo a j. Entonces, lo que hace el for es comprimir el otro. Es decir, la declaración de la variable la hace en esta línea. El incremento lo hace en esta línea también. Aquí hay que ponerla aparte. Y la condición también la pone en el mismo sitio. Aquí tendré que poner la condición después del while. Esto mientras j sea menor o igual que 10. ¿Vale? Bueno, pues con eso hay un viscoso. Guardar. Hola. Debería hacerlo las dos veces. ¿Vale? Por un lado con el for y por otro con el do while. Esta estructura hace exactamente lo mismo que esta. Solo que como veis tiene menos línea. En una línea nada más. Te declara la variable. Te pone la condición y el incremento. Mientras que en esta lo tiene que hacer de otra manera. ¿Vale? Si yo lo ejecuto ahora. ¡Papé! ¡Vale! 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 Gracias.